Conductas que intoxican la relación de pareja. Cuéntame, dime algunas nada más. Mira, tú lo dijiste y yo te secundo. Las conductas que intoxican las relaciones de pareja son muy importantes para los terapeutas y para las personas que están en este momento en una relación de pareja. Y mira Nancy, de lo que vamos a hablar se parece mucho o se conecta mucho con temas que tú conoces muy bien porque son los temas que estudiamos en la maestría de terapia familiar que se conecta mucho con las teorías de Bowen cuando él habla de cómo se maneja la ansiedad en familia de origen y vamos a hablar de eso. Y esas conductas que aprendimos en la familia de origen cuando no nos diferenciamos dentro de la familia de origen manejando esos temas. Entonces eso lo vamos a llevar a la relación de pareja de la misma manera que avanzamos o no avanzamos eso en familia de origen. Pero también hoy día se habla mucho de la terapia cognitivo-conductual que creó el doctor Aaron Beck, ese famoso psiquiatra, director del Instituto Beck, que ha formado a psiquiatras del mundo entero, de todos los continentes. Y que hoy día es una terapia de gran reputación y aceptación en el mundo científico de la psiquiatría y la psicología. Cuando Beck creó ese modelo de terapia cognitivo-conductual y luego han seguido sus propios alumnos y seguidores mejorando mucho ese tema. Y hoy día hay una terapia cognitivo-conductual que se llama la terapia ACT, que es la terapia de aceptación y compromiso. Con esos dos grandes autores, yo diría esos dos profesores de profesores, esos gigantes de la psicología psiquiatría, es de ahí donde vamos a tomar ese tema que hemos elegido para el día de hoy. ¿Cuáles son las conductas que intoxican la relación de pareja? Y para dejar ese tema introducido, yo quiero comenzar haciendo una pregunta que me la hago a ti, te la hago a ti, se la hago a todos tus oyentes. Es que si existe la media naranja, tú sabes muy bien que se habla mucho de esa media naranja. Y la pregunta es, ¿realmente existe una media naranja? Quiero dejar esa pregunta abierta para que eso nos coloque en lo que yo quiero o que abordemos este tema. Pero una segunda pregunta que nos haríamos, que se parece a lo que nos enseñó Aaron Beck y luego sus seguidores, es ¿debemos nosotros adaptarnos a la realidad? ¿Nuestras creencias deben adaptarse a la realidad o la realidad debe adaptarse a nuestras creencias? Si tú quieres oír la respuesta, esta es una pregunta. Si hay 7 billones de ciudadanos en el mundo, imagínate que el mundo debe adaptarse a lo que esos 7 billones creen. ¿Cómo sería el mundo? Sería un mundo donde todo tiene que ser de acuerdo a como cada persona cree. La respuesta es que no. Que las personas que estamos aterrizadas y que queremos ser objetivos y queremos ser realistas como terapeutas o como compañeros de la pareja que tenemos o que vamos a tener, somos nosotros que debemos adaptarnos a la realidad. Nuestra mente, y en eso consiste un buen proceso psicoterapéutico, nuestra mente tiene que entender que la realidad es como es. Y si nosotros somos personas aterrizadas, objetivos y realistas, nosotros tenemos que poner nuestras creencias de lo que son los demás y de lo que es la vida de acuerdo a la realidad. Y no la realidad tiene que ser como yo quiera o como los 7 billones que queramos. Entonces, la otra respuesta es, esa famosa media naranja de la que hablamos tanto y de la que la propia Bárbara de Ángeles, que es una de las autoras que nos ha inspirado a ti, a mí, en lo que hacemos, tiene un libro que se llama así, ¿Eres tú mi media naranja? Pues la respuesta es que esa media naranja no existe. Porque cualquier persona que usted conozca para hacer una relación de pareja, esa persona viene con todas sus cosas buenas y con todas sus cosas malas. A usted no le van a mandar a ser una persona que le quede, como dice uno, a la medida de usted, porque esa persona no existe, tendría que ser lo mismo, que el mundo tiene que adaptarse a mí. No, usted o yo, tú, quien sea, conoce a una persona, se interesa en esa persona, la conoce y se enamoran y en el primer momento, en la primera etapa, todo luce como tan bonito, porque están presentes, están conectados, uno está pendiente del otro y uno dice, Dios mío, ¿pero dónde estabas tú? Que yo no te conocí antes. Y entonces ahí es donde todos decimos, esta es mi media naranja, esta mujer me la mandaron a hacer a mí, o este hombre me lo mandaron a hacer a mí, ¿por qué yo no lo conocí antes? ¡Ey! Al principio estamos conectados y al principio estamos presentes y al principio sentimos que todo va fluyendo muy lindo, pero no te adelantes, que dentro de un tiempecito y no muy lejano, cuando se comiencen a conocer bien, tú vas a conocer que tu media naranja no es tan media naranja, que tu media naranja trae, como traen los combos, también sus defectos, sus partes no perfectas, su parte negativa. Y el amor comienza, no cuando tú estás en luna de miel, encantado, encantada, porque encontraste la persona de tu sueño, el amor comienza cuando tú conoces cómo es esa persona realmente. Y cuando tú comienzas a descubrir que esa persona tiene formas de ser que te hacen sentir mal, cuando tú descubres que esa persona tiene formas de ser que te hacen sufrir, y cuando tú descubres que la relación viene con satisfacción, viene con amor, viene con alegría, viene con todas las cosas lindas que tú quieres, pero que también trae al lado un poco de sufrimiento, un poco de malestar, y entonces cuando comienzan a llegar esos temas, ahí es donde, como decimos nosotros, donde la cosa se pone dura y difícil, cuando tú comienzas a ver a tu pareja como es, y cuando tu pareja comienza a verte a ti como eres tú. Y entonces en ese momento es que muchas gentes que no trabajaron su diferenciación en la niñez, como diría Murray Bowen, entonces la ansiedad sube, los niveles de ansiedad comienzan a sufrir porque tú y esa persona se descubren uno al otro en sus partes no tan bellas, en sus partes que los hacen sentir mal, en sus partes que los hacen sentirse frustrados, enojados, decepcionados e impotentes, porque tú descubres que esa persona no es como tú eres, y además tú descubres que no la puedes cambiar. Entonces en ese momento viene un nivel de sufrimiento alto. Si tú no vienes bien diferenciada de tu familia de origen, en ese momento lo que vamos a ver, todas las estrategias, Nancy, oye, y amigos oyentes, oye, todas las estrategias que tú desarrollaste en tu niñez, para tú enfrentar la ansiedad de la que ya Bowen nos habló y vamos a repasarlas, comienzas tú a desarrollarla en tu relación de pareja actual. Y entonces eso es lo que nosotros tenemos para el tema de hoy, eso decimos, esa forma de tú enfrentar esa realidad que no es tan linda, o la forma que tu pareja tiende de enfrentar la parte tuya que no le guste, que no es tan linda, a eso es a lo que le llamamos formas de intoxicar la relación. Entonces uno y otro desarrollan sus estrategias aprendidas en la niñez para enfrentarla, la frustración y la ansiedad. ¿Cuáles son esas estrategias? O una de esas estrategias es lo que Bowen decía, que en vez de estar conectado, acuérdate que decía Bowen, dice uno se desconecta como haciendo un distanciamiento emocional por la ansiedad que le generan los padres o la familia de origen. Y si eso es muy fuerte, uno hasta hace lo que se llama un corte emocional. Esa forma de yo enfrentar la realidad, que se llama distanciamiento corte, eso es lo que yo o tú o mi pareja o la tuya vamos a comenzar a utilizar cuando la relación entre en su parte difícil. Entonces esa desconexión que tu pareja hace de ti o tú eres tu pareja, entonces eso es muy tóxico, porque tú sientes que esa persona no está presente, tú sientes que esa persona se ha alejado de ti. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!